Hola, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy tenemos... Bueno, antes que nada, gracias por estar en este video, seguro llegaste porque viste esta canción en algún estúpido TikTok o en la serie de Sabrina y dijiste, esta es una muy bonita canción, de la cual pusieron tal vez tres segundos, pero no deja de ser hermosa y súper 100% dedicable a la persona que te gusta. Así es que si le quieres llevar serenata con esta rolita, esta es la canción y es súper fácil, creo que si es nivel novato, pero tienes que tener en cuenta que ya tienes que tener dominada la cejilla. Sin embargo, yo creo que con esta rolita podrías practicar un poquito más de esta cejilla porque todas las notas van a ser con cejilla, así es que comencemos. Son cinco acordes muy sencillos, la verdad, así es que vamos a empezar por el primero que sería Do menor, después Fa menor, Sol menor, Si bemol y La bemol, así es que comencemos con Do menor, que sería de la siguiente manera. Entonces vamos a poner la cejilla en el tercer traste a partir de la quinta cuerda. El segundo dedo en la cuerda 2, en el traste 4. El tercer dedo en la cuerda 4, en el quinto traste. Y el cuarto dedo en la tercera cuerda, igual en el quinto traste. Después tenemos Fa menor, que vamos a poner la cejilla en todo el primer traste, de esta manera. Y solo vamos a ocupar estos dos dedos, que sería el dedo 3, en la cuerda 5, en el tercer traste. Y el dedo 4, en el tercer traste, en la cuarta cuerda. Entonces sonaría de la siguiente manera. Después Sol menor, que vamos a dejar esa posición de Fa menor. Y solo vamos a recorrer dos trastes, que nos quedaría Sol menor. Entonces estos tres acordes sirven tanto para el verso como para el puente, de la siguiente manera. Ok, después del verso seguiría el puente, que sería de la siguiente manera. Fa menor, Sol menor, Do menor, Fa menor. Ahí acaba una vuelta, y después sigue Fa menor, Sol menor. Y ya de aquí, otra vez bajamos a Sol menor. Digo, otra vez bajamos a Do menor. Y ya de ahí vamos a pasar al coro. Entonces diría, lo voy a hacer un poquito rápido, para que se entienda luego, luego. Y esto, cuando empieza el coro. Y aquí aparecen dos acordes nuevos. Tenemos a Do menor, otra vez. Y vamos a tener a Si bemol mayor. La bemol mayor. Ya tenemos a Do menor, así es que vamos a agregar Si bemol mayor. Que vamos a tener la cejilla en el primer dedo a partir de la quinta cuerda. El segundo dedo en el tercer traste, cuarta cuerda. El tercer dedo en el tercer traste, en la tercera cuerda. El dedo cuatro en el tercer traste, en la segunda cuerda. Y así tendríamos Si bemol mayor. Y ahora vamos por La bemol mayor. Que es parecido a Do menor. Pero en el cuarto traste. Y subimos una cuerda arriba. De todos modos, se los explico, no hay problema. Vamos a poner cejilla en nuestro cuarto traste. Vamos a poner el dedo dos en la tercera cuerda, en el quinto traste. El dedo tres en el sexto traste, en la quinta cuerda. Y el dedo cuatro en la cuarta cuerda, en el sexto traste. Y así ya tenemos los dos acordes nuevos. Quedaría de la siguiente manera. Viniendo del puente sería... Y como pudieron escuchar, le pueden agregar estos sutiles que dan un puentecito entre cada nota. Y hacen sonar muy bien a la canción. Al final de la canción, vuelve a repetir las frases del verso, pero las hace con esas partes del coro. Así es que, ténganlo bien en mente que en el último I wanna be yours Let me be your backing cleaner I wanna be... Donde hace coritos Matt Hilders. Ahí va a seguir con esas notitas del coro. Y ya nada más va a cerrar con un... Fin. That's all. That's it. Hay que recordar también que hay una pequeña pausa cuando dice... Wanna be your saddle ocean How deep On your head deep ocean How deep Y ahí no hacemos el do menor, sino que hacemos el... At least a zip-a 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 I wanna be yours Secrets I have held in my heart Are high the two high that I throw Maybe I'm just wanna be yours I wanna be yours I wanna be yours Y pues eso fue todo. Muchas gracias por el video. Espero, si se aprenden de esta canción, realmente es una canción muy sencilla. Y se la dediquen a la morrita que les gusta. A su crush. Y si su crush o... O a su morrita les encanta, por favor. Háganmelo saber. Les dejo mis redes sociales. Es MikeSB-0114 Y... Pues síganme. Ya me cuentan qué pasó con esta canción. Si se la aprendieron, si no se la aprendieron. Si la dedicaron, si no la dedicaron, lo que sea. Ya saben que nos vemos en el próximo cover video ASMR O lo que sea. Y pues nada. Bye.